Hola, este es mi pedido de Arabella Campaña 21. Perdón si no hablo mucho, solo les voy a mostrar los productos. Este es de Alejandra, Alexandra. Es una bolsa. Este lo pedí para mi, porque dicen que es muy bueno para limpiar a profundidad el rostro. Así que lo voy a probar, a ver que tal sale. Este también lo pedí para probarlo, porque vi en un video que sale muy muy bueno, además de que hidrata el rostro. Y a mi me gustan este tipo de productos, así que voy a ver que tal me va con él. Este es el producto muestreo. Es un perfume para dama. Huele muy bien. Si venden cuatro de estas, ganan cuatro tazones. Del pedido de Alexandra, Alejandra. Son dos de estos, para ser chinos. Este es... Este es... Para selfie. Oh, yo creo que en este se equivocaron. Se supone que yo pedí el soporte para celular y me mandaron el... Sí, es soporte para celular. Uno es el soporte para celular y otro es tripié para... No, es lo mismo. Voy a abrir uno. Al fin, creo que uno es mío. No. Ah, sí. Pensé que me había equivocado, pero no. Es el tripié. Pensé que era otro producto, pero no. Crema capilar, aceite de hueso de mamé. Este es de un pedido. Perlas bronceadoras, pedido. Gotas de aceite de almendras dulces, pedido. Igual de aceite de hueso de mamé, pedido. Perdón, una mascarilla, pedido. Este es un rímel que pedí yo para probarlo. Estos son los guantes para mi mamá, para los dolores musculares. Este lo pedí para mí. Lápiz delineador con quejel para ojos. Este es un pedido. Otras gotas de almendras. Y me parece que... Ah, no. Pensé que me había equivocado, pero no. Almendras y mamé. Igual lo pedí para mí. Y este bálsamo también lo pedí para mí. Para probar. No los vayas a abrir, mami. Y este es para mí, nena. Se los voy a mostrar a ver qué tal. Qué reacción hace. Mira, mami. Es que a ella le gustan los animalitos y desde que lo vio, la quería. Mira. ¿Qué es? Ay, mi mamá. Es tuyo, toma. Le gustó. Y bueno, eso sería todo. Ajá, son tuyos. Miren, aquí están. Lo que se puede ganar. Y aquí están los productos que te dan un extra para ganar. Por una invitada te ganas un juego de cacerolas. Y para tu invitada son seis vasos. Por 20 invitadas te ganas una lavadora. Por 10, un microondas. Por una, las tres cacerolas. Y aquí están este, el catálogo de ofertas. Miren, estos calcetines ultra hidratantes para pies. En 30 minutos hidrata y suaviza tus pies a profundidad. Yo me voy a pedir ese. Ay, no sé si se alcanza a ver. No estoy viendo. Oh, miren él. Muchos productos. Corrector, miren, 13 pesos. Creo que no se alcanza a ver. Es que no quiero hablar tan cerca de la cámara. Porque ya me dijeron que aprenda a respirar. Porque sí, suena muy feo mi respiración cuando hablo muy cerca de la cámara. Pero si no hablo cerca no se escucha. Miren. De todas formas ahorita que, este. Bueno, no. Hoy no voy a hacer el video de, de los catálogos. Mira, este. Nadia, si estás viendo el, este video. Tú que compras esta crema con glucosamina. Está en 60 pesos ahorita. Está de oferta. Yo creo que ya la van a descontinuar. Porque por lo regular estos productos los, los sacan. Porque los van a descontinuar. Es lo que creo, eh. No sé. No estoy segura. Pero bueno. Esto fue todo por mi pedido de campaña 21. Ahora fue poquito. No fue mucho. Espero les guste este tipo de videos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.